Oye, me cañita, tengo una lumbita, a que la baile sona, a bailo yo. Oye, me cañita, me cañita, tengo una lumbita, a que la baile sona, a bailo yo. Oye, me cañita, tengo una lumbita, a bailo yo. Oye, me cañita, me cañita, tengo una lumbita, a que la baile sona, a bailo yo. Oye, me cañita, me cañita, a bailo yo. Oye, me cañita, me cañita, a bailo yo. Oye, me cañita, me cañita, a bailo yo. ¡Gracias! ¡Gracias!